El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publicaba el 6 de marzo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obligaba a la Consellería de Bienestar a incluir plazas de enfermería en los centros especializados de atención a mayores o centros de día. Se había aprobado una orden que no contemplaba la figura de la enfermera. Lamentablemente parece mentira que siempre se tenga que llegar a este tipo de actuaciones o de medidas cuando existen unas leyes que aclaran perfectamente quiénes tienen que engarrarse de los cuidados. El Tribunal, en su sentencia, alega que no existe motivación suficiente que justifique la exclusión de los enfermeros. En geriátrico existen enfermeros, lo que pasa es que sí que es verdad que hay una relajación en cuanto a las inspecciones. Entonces, en muchísimos centros, contemplándose incluso la figura del enfermero según el nivel de dependencia que existen en estos centros, pues hay una relajación, no hay prácticamente inspecciones y lo que se genera es que otros profesionales, otras profesiones, pues asuman competencias que no les son por ley reconocidas, como son los cuidados. De hecho, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias indica que corresponde a la enfermería la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermos y discapacitados, así como la prevención, promoción, mantenimiento y recuperación de la salud. El papel de la enfermería también es algo que también pleiteamos y es el tema de la dependencia. O sea, cuando salió la Ley de la Dependencia, en esta consellería se ha olvidado totalmente de los enfermeros y enfermeras de esta comunidad. En otras comunidades, sin embargo, sí que se cuenta con enfermería para las valoraciones, que me parece lo lógico, lo razonable, la atención domiciliaria, hay una serie de trabajo que tiene que hacer la enfermera por ley que parece que se olvidan. La Consellería de Justicia y Bienestar Social dispone de un plazo de tres meses para cumplir la sentencia.